Hércules, hay algo que tu madre ya te quisiéramos decir. Hace tiempo, nosotros queríamos tener un hijo, pero debido a nuestra edad, era imposible. Decidimos pedirle a los dioses. Y mira, llegaste tú. No entiendo. Si ustedes me encontraron, ¿quiénes son mis padres? ¿Por qué me dejaron? No. Este me dio un polvo en tu cuello cuando te encontramos. Hicimos los dioses. ¡Eso es! ¿No lo ven? Tal vez que yo sepa la verdad. Que hay de prodeceros. Y... ¿Verdad? Papá, ustedes son los mejores padres del mundo, pero tengo que hacerlo. Por mi celda voy y llegaré a mi venta. Si lejana está, fuerte seré yo. Nada más a hablar, nada más se vea. No, 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 no. Gracias por ver el video.